La seguridad de la mesa dejó entrar al Boris, al Enier, al guardaespaldas del Boris y a otra persona más que no me he identificado todavía para agredirme ahí en la mesa. ¿A ti te gusta estar hablando de la gente? Cuatro personas para mí solo. No es que te caigamos a todo el mundo, es que tú estás hablando más de toda esa gente ahí, ¿qué fue? No, me dio a todo el mundo, no es que todo el que te dio ahí tú hablas mal. Cuatro personas, cuatro personas, Boris, mírame pa' acá, Sopenco, cuatro personas para mí solo. No, eran como ocho, no, es que todo el personal que te partió la garra ahí, todo el que te rompió la garra ahí, tú hablas más de mierda. A Lenier, ¿cómo se llama? Eh, que ya le tengo el nombre ya. Lenier. No, pero para mí es que tú hablas de mucha gente Si tú hablas de uno solo Te dieras uno solo Pero tú hablas de toda esa gente Tú hablaste de todo Y te cogieron todo al mismo momento ¿Cómo no te iban a echarla? Te rompieron la cabeza Salí herido de esta mano Tito Y yo no andaba con Leniel Ayer Y con esa gente Si yo iba a andar Yo te doy con algo De un dedo De este dedo de acá Aquí una herida también Mira, te voy así lustriga Ya no dores más que te veo llorando Por todas horas de un video Y llorando las guatias Por favor, me puedes poner las guatias Un descaro eso tú Sí, sí, sí Yo voy a andar con esta gente Aparte, te estoy cazando A mí, échame la policía Desde ahora No esperes que yo te doy Si quieres denuncia Me da que donde quiera Que yo te traje Te lo juro Si tú no quieres Papi, tú Lo que eres tú Y para parar Tienen que jugarla conmigo Aquí en Estados Unidos Ya hicimos el reporte Hicimos todo eso Y esto es ahora Por ir para arriba Pero Cuatro personas Para mí Solo Ahí en la mesa Empingado ¿Cómo ves? Te voy a sacar Una cantidad de dinero Que tú no te imaginabas Que ya me llamaron abogado Ya Ya abogado me llamaron Ya abogado me llamaron ¿Oíste? A las 3 de la mañana Ya que hay unos cuantos abogados Faranduleros Aquí en Miami A las 3 de la mañana Ya lo llamaron ya Ya tengo todo Ya tengo todo eso Y nada Esto ahora es que empieza A tus taquemos A tus taquemos